Historias maravillosas como la que acabamos de escuchar de Maite, tú también te invito a que hagamos este trueque de bondad y que repliques estas historias en todo el país y en todos lados donde estés. Y hablando de una historia maravillosa de ayudar, yo te quiero mostrar una, si tú me lo permites, y de verdad te quedas a ver esto, es la historia de una joven, Cristina Chesterman. Una historia que te va a conmover porque a pesar de que su luz se apagó, logró encender la de cinco personas más. De verdad, no te puedes perder esta increíble historia, vamos a verla. Aquella era una tarde especialmente soleada. El clima había estado caprichoso en Livermore, California. Pero ese día, ese 22 de septiembre de 2013, el sol había salido para tocar por última vez el rostro de Cristina Chesterman. Según los diarios de la época, Cristina Chesterman, estudiante de enfermería de la Universidad de California, salió de clases alrededor de las seis de la tarde y se dirigió a su hogar. A unas cuadras de su destino, un joven en estado de ebriedad impactó su auto sobre su bicicleta, dejándola gravemente herida. Cristina estuvo inconsciente dos días hasta que los médicos dictaminaron su muerte cerebral. Nadie podía creer la noticia, nadie, mucho menos sus padres, quienes imaginaron para su hija un futuro lleno de alegrías y éxitos. Y es que Cristina siempre mostró su lado humano. Desde pequeña trabajó en obras de caridad para ayudar a orfanatorios y asilos para ancianos. Ya en la adolescencia tomó la decisión de convertirse en enfermera para salvar vidas. Hoy Cristina ya no está entre nosotros, pero su muerte le dio vida a otras cinco personas. Sí, escucharon bien, gracias a que esta jovencita de 21 años era una donadora voluntaria. Su corazón, hígado y riñones le regresaron la esperanza a dos bebés, un padre de familia, un amigo cercano y a una enfermera retirada llamada Susan Vieira. De acuerdo con el diario Huffington Post, Susan recibió una llamada el 26 de septiembre en la que le decían que habían encontrado un corazón para ella. Tras un viaje de varios kilómetros y 10 horas de cirugía, la mujer que tenía los días contados debido a una falla congénita renació. Renació a sus 64 años de edad, pero en este renacer, Susan decidió buscar por cielo, mar y tierra a la familia de su donante para agradecerles la oportunidad de seguir disfrutando a sus hijos y a sus nietas. Al cabo de unos días, Susan Vieira y los padres de Cristina pudieron verse a los ojos por primera vez. Durante este encuentro, Sandra Chesterman confesó que el día que le dieron el último adiós a su hija, encontraron su lista de deseos. En ella, Cristina había escrito que deseaba casarse, tener hijos, volar en paracaídas, conocer las cataratas del Niágara y hacer un recorrido en camello, entre muchas otras cosas. Después de escucharla, Susan le prometió a los padres de la joven que le ayudarían a Cristina a cumplir todos y cada uno de sus sueños. ¡Suscríbete al canal!